Ángel de luz Tus pupilas románticas auroras Que en oriente serán en algodilla Dentro de tu pecho guardas Conciertos de locas Perfumes de largos De flores y árbol Mi pecho es un sepulcro De rosas marichitas Animesas flores Con besos de amor Reina de lirios Son tus rizadas trenzas Mi go de cera No duermen las camillas Dejar que poseer Mis graciares de largos Que están enfermos Fuente de tu amor Mis labios que no venzan Son venta Los muertos Y no sin onda Son astros y de luz Los pechos que no aman Son noches polares Sarcófagos tristes Que alberga el dolor Reina de limpios Son tus rizadas trenzas Mi go de cera No duermen las camillas Dejar que poseer Mis graciares labios Que están enfermos Que están enfermos Son mucho de tu amor Los labios que no venzan Son fecha Los muertos Seguimos sin onda Son astros y luz Los pechos que no aman Son noches polares Sarcófagos tristes Que enverga el dolor